Soy José Luis García Martín, un enamorado de la madera. Llevo ya varios años tallándola y trabajando la madera para poder sacar esa belleza interior que lleva adentro. Estoy muy agradecido a la Asociación de Pintores y Escultores por el ofrecimiento de la Sala Eduardo Chicharro para exponer algunas de mis obras los días 19 de abril al 28. La exposición tiene por título La magia de la madera y estaría encantado si pudieras venir, poder saludarte y charlar un poco en el día de la inauguración que va a ser el 19 a las 7 de la tarde. Un saludo.